El director general de Infraestructuras Educativas, Víctor García, ha vuelto a visitar esta mañana las obras del nuevo CEIP Los Romeros de Sant Joan d'Alacant, donde la Consellería de Educación ha invertido más de 6 millones de euros a través del Plan Edificant, en una actuación delegada al Ayuntamiento del municipio. A banda, hoy venimos para comprobar cómo las obras de Los Romeros, estas obras de este centro tan esperado y tan reivindicado, van agarrant costos. De hecho, el ritmo de las obras, ahora mismo estamos hablando, que hace dos meses que han venido también a comprobar cómo va a ir el ritmo de las obras, y vemos cómo avanzan las obras en un ritmo muy bueno, y todo aquel tiempo de ejecución, ese objetivo que teníamos, pues vemos que es captible, que es asolible, y la verdad, es verdad, sí también a todos los que están trabajando en la empresa, la dirección facultativa, los técnicos municipales, el Ayuntamiento, o no, pues que están haciendo una muy buena tasca. El nuevo centro, bajo el nombre de Los Romeros, contará con ocho unidades de educación infantil, dos de ellas de primer ciclo, con sus correspondientes aseos adaptados, sala de usos múltiples y de pequeños grupos, y doce aulas de educación primaria con aulas de apoyo y módulos de aseos. Teniendo en cuenta que todas las actuaciones no tienen la misma inversión. Hay grandes inversiones como esta, que estamos hablando de 6 millones de euros de inversión en esta nueva construcción del nuevo centro de Los Romeros. Las obras del centro suponen un impulso al sistema educativo en el municipio, ya que han estado paralizadas durante un largo periodo, y el arranque de estas genera muy buenas expectativas entre la comunidad educativa de Sant Joan de Alacant. Obviamente estamos poniendo todo nuestro interés en que todas las obras se ejecuten lo antes posible. Prueba de ello es el seguimiento de esta obra de Los Romeros, en el que esperamos que nuestros hijos y hijas de alumnado pronto lo estrenen y lo disfruten, que es lo que esperamos. En cuanto a las instalaciones complementarias, el nuevo centro estará dotado de gimnasio y dos pistas deportivas exteriores, vestuarios, almacén y despacho. Asimismo, contará con un comedor con capacidad para 200 comensales, con cocina, despensa y aseos propios, aulas independientes para impartir las clases de música e informática, aseos en planta baja adaptados en la ocupación real del centro, una biblioteca y una sala polivalente de 90 metros cuadrados.